Hola, hola, ¿qué tal? Me dedico a estudiar los fósiles de los Pokémon. Sí, yo. ¿Qué pasa, Tiago? Eh, gracias a Goku, Tiago, vienen estas batallas. Y cuídalo bien. ¡Hala, Sheldon! Se abrillanta la cara flotándola contra los troncos de los árboles. Es vulnerable a los ataques por la espalda. Un Sheldon. Ahí va otra gracias al Goku. No, canjeó cuatro. Vale, ¿quién nos tocará? Zapdos, Moltres... Uno de esos dos va a ser... Vale. Hostia, no le doy al tipo... La mierdilla esa. Tienes cero, vale. Tengo diez. Vamos a comprar otra de momento. Vale. Vale, vamos aquí. Me gusta guardar siempre antes, por si acaso. Vamos a colocar la losa. Vale. Ahí está. Zap, depende. Bueno, vamos a meter de primero... Inferno ahí. Dos. Si no son dos y son tres, ¿qué? Si no son dos y son tres, ¿qué? Si no son dos y son tres, ¿qué? Hostia, terrible me va a dar. Me paraliza, tío. Eso es lo que más me jode. Adiós, Inferno ahí, tío. Joder. Se ha salvado gracias al amor que nos tiene. Grande, Inferno ahí. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Otra. Pues primera agua. Qué grande el luz ray. Segunda. Tiene detección el Zapdos. No me jodas que lo hemos capturado ya a Zapdos, gente O sea, ¿qué coño? Pues nada, ya está, mejor, ¿eh? Mejor, mejor Una de los pájaros legendarios Según dicen, viven los nubarrones y controla los rayos a su antojo Este mueres primero, ¿no, Tiago? ¿El anterior lo gané yo? Sí Pues tenemos a Zapdos Y nos queda... Mol 3 Tiago, pues sigo el vivo, ¿eh, cabrón? Icon 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 Icon